No es a través de imágenes ni cruces de metal Él dijo yo soy el camino, la vida y la verdad No hay otro camino por el cual tú y yo podamos llegar Gracias Cristo, con palabras no puedo expresar El agradecimiento que siente mi ser por tu amor sin igual Por tu gracia mis pecados borrados están Vida eterna me has dado y al cielo un día me vas a llevar A la muerte venció y a la diestra del Padre se fue a sentar Él es nuestro abogado y quien nos defiende con autoridad Alabemos al Padre porque en su Hijo victoria nos da Gracias Cristo, con palabras no puedo expresar El agradecimiento que siente mi ser por tu amor sin igual Por tu gracia mis pecados borrados están Vida eterna me has dado y al cielo un día me vas a llevar Gracias Cristo, con palabras no puedo expresar Gracias Cristo, con palabras no puedo expresar Vida eterna me has dado y al cielo un día me vas a llevar Me vas a llevar Vida eterna me has dado y al cielo un día me vas a llevar